En pie de guerra, así se ha mantenido el Ejército Popular de Liberación, encomendados a coordinar a todo China y movilizar sus recursos para hacer frente al COVID-19. La todopoderosa Comisión Militar Central, desde la que el presidente chino Xi Jinping domina las fuerzas del régimen comunista, llamó a filas al ejército una vez que su participación era ya del todo ineludible. Esta vez no se trataba de los habituales simulacros de ataque o limpiadas militares o demostraciones de armamento, sino de transportar material y efectivos a Wuhan, la capital provincial de Hubei, donde comenzó a propagarse el brote y una vez allí distribuir los suministros médicos disponibles. Entre ellos figura el de Huan Shenzhen, construido en tan solo 10 días y que se convirtió en paradigma del milagro chino, y la mejor herramienta propagandística de Pekín de cara a promocionar sus esfuerzos contra el virus. Además del personal sanitario, el ejército chino comandó hasta marzo a 260 tropas y 130 vehículos de transporte para que enviasen al epicentro 8.500 toneladas de artículos para el hogar y 23.600 lotes de equipos de protección. La capacidad de China para movilizar recursos y coordinarlos no ha pasado inadvertida a los expertos, lo cual no impide que también sean críticos con la gestión de la epidemia, afirmando que el brote se mantuvo en secreto durante un tiempo hasta que el 20 de enero se lanzó la guerra contra la epidemia. No obstante, una vez que el país se puso en marcha, demostró su efectividad y cómo pueden movilizar todos los recursos disponibles, afirman expertos, y agregan que han tratado a esta batalla como una guerra, algo que los demás países deberían aprender.